Nakamas, finalmente, llegó One Piece capítulo número 1000. Una historia que algunos nos llevará acompañando, pues bueno, algunos un mes, otros cinco meses, medio año, desde que empezó la pandemia y demás, pues que en el confinamiento empezaron con esta aventura hasta ponerse a día de hoy. Otros llevamos unos añitos y otros es muy posible que lleven toda su vida con él. Una historia que, lógicamente, si has llegado hasta este vídeo, si es que has visto mil capítulos de esta historia, es porque gustarte, pues bueno, intuyo que un poco te ha gustado, ¿no? Pero One Piece, ya sabemos, Nakamas, que no es una historia que simplemente gusta, que simplemente entretiene. One Piece es una historia que enseña. Entender el peso de las palabras, de perseguir tus sueños, de lo que significa la libertad para cada uno. Muchísimas cosas, Nakamas, que bueno, pues que puede ser que a raíz de One Piece hayamos conseguido darle un nuevo enfoque, un enfoque diferente o simplemente se hayan hecho más fuertes nuestras ideas sobre estas opiniones o sobre estos ideales. Y es que, Nakamas, ahora mismo estamos viviendo en un presente donde estamos posiblemente ante uno de los momentos más históricos de One Piece, no simplemente por ser el capítulo 1000, sino por las cosas que han sucedido en este capítulo, que son claramente una referencia a toda la historia de One Piece hecha a un capítulo. ¿Te imaginas haber vivido ese momento cuando salió el capítulo 1000? Todo el hype que tendría la gente por ver cómo sería el capítulo, ver qué es lo que acaba pasando, todos los youtubers comentándolo, la verdad, que haberlo vivido en el presente hubiera sido brutal. Nakamas, estamos en ese momento, seamos conscientes porque cuando se está viviendo un momento histórico, se disfruta el triple siendo consciente de que esto va a ser historia, y esto, Nakamas, es historia del manga, es historia de la narrativa, de las novelas, de todo, en general, One Piece, no lo digo porque sea un youtuber de One Piece, sino porque que una serie alcance los 1000 capítulos, ya es una locura, pero si encima la pilla una de las que posiblemente acabe siendo una de las mejores historias jamás contadas, pues es aún más historia, y estamos viviendo ese momento, así que, Nakamas, disfrutémoslo y empecemos. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del, efectivamente, el legendario capítulo 1000 que tanto tiempo llevábamos esperando. Es un capítulo que, bueno, pues en base a opiniones que he visto, ha habido mucha gente que se ha comido una hostia y se ha decepcionado, hay mucha gente que le ha encantado, gente, pues, que la ha querido analizar un poco más en profundidad, y es esa gente, Nakamas, la última con la que nos tenemos que quedar con esa idea, ¿vale? Y es que yo voy a tratar de explicaroslo, porque si vemos este capítulo como un capítulo más, sin un análisis un poco profundo y demás, sí que puede quedarse un capítulo un poco sencillo, ¿no? Pues que, bueno, ha habido acción, la parte final muy épica y tal, pero no nos damos cuenta, Nakamas, de que si lo analizamos más en profundidad, como iremos viendo a lo largo de esta review, es un capítulo que es directamente un homenaje a toda la historia de One Piece y a los momentos especialmente más emblemáticos, y además también ha habido pistas, Nakamas, ha habido pistas de algo que no podemos deducir que es, pero sí que podemos, digamos, a ver cómo explico yo esto. Oda nos ha abierto un nuevo misterio relacionado con Gold Roger y con el puto Luffy, ¿vale? Y ya está, no es que nos haya dado una pista sobre un misterio que ya conocemos, es que nos ha abierto uno nuevo, lo iremos viendo. Antes de comenzar con el capítulo, Nakamas, me gustaría muchísimo que si estéis viendo este vídeo, os suscribierais al canal, ¿vale? Porque me ayudaríais muchísimo a crecer y a cerrar de una manera preciosa el año. Y bueno, una vez dicho esto, antes de, con el propio capítulo, quiero enseñaros la imagen, pues que se ha enseñado, que es un conjunto de las dos portadas de la Weekly Sonnen Jam, del capítulo 999, y el número 1000, básicamente, donde están, pues bueno, Luffy ahí celebrando los 1000 capítulos, y varios personajes de One Piece dibujados por otros autores de la Weekly Sonnen Jam, pues bueno, que básicamente han dibujado a su personaje favorito, ¿vale? Pues dibujado por el propio autor en cuestión. Ejemplo sencillo, Boichi, el de Dr. Stone, le gusta mucho a Ace, pues ha dibujado a Ace. Y el capítulo da comienzo con Luffy llegando al quinto piso, el piso previo a la azotea, donde ya Luffy solamente tendrá que subir unas escaleritas, romper una puerta y se encontrará ahí con todo el percal gordo de One. ¿Qué es lo que pasa? Que en todas esas escaleras de repente se encuentra con todos los mink reventadísimos, pero, eso sí, vivos, ¿vale? Por lo menos están vivos. Se para de hablar con Sicilian, que es pues un poco el mayor representante de todos los mink que hay ahí, porque Pedro ahora está muerto. Sicilian bastante arrepentido, Sicilian Musi, Sicilian Musi, para Luffy, ¿vale? Sicilian Musi, ¿vale? Está bastante jodido, pues porque han hecho todo lo que han podido, pero no han sido capaces, pues prácticamente, ni de molestar un poquito a Kaido. Entonces él está bastante jodido, pero Luffy con una gran sonrisa, ¿vale? O sea, Luffy está a punto de subir a la azotea donde se va a encontrar con Kaido y Big Mom, aún no sabe quién más se va a encontrar ahí, pero de momento sabe que a dos Yonko se va a encontrar. Es muy posible que muera, que todos sabemos que no, pero es muy posible. Tenten tiene probabilidades de morir, ¿vale? Y el tío, con una sonrisa, dice que no pasa nada, que muchísimas gracias, que está muy agradecido por todo lo que hizo con Raizo y demás, cuando protegieron a Raizo en la isla de Zou y demás, que está súper contento y muy orgulloso de toda la actitud que tuvieron, que son unas grandes personas, y tras eso se va corriendo con una sonrisa a la azotea. Aún así, el tema de la azotea, Oda decide dejárnoslo para el final, sabía decisión por su parte, y se encuentra, pues bueno, con Marco el Fénix en el piso principal, subiendo con Zoro, recordemos que Zoro, pues bueno, Marco iba a subir a Zoro a la azotea de arriba, bueno, a la azotea de arriba, a la azotea de abajo no va a ser. Pero están tanto King como Queen intentando detenerles, y yo en el capítulo anterior os dije, a ver, pues Zoro se va a tener que enfrentar a uno y Marco a otro, o sea, Marco no tiene pinta de poder aguantar a las dos calamidades más fuertes de Kaido. Pues bueno, por lo visto, por lo menos de manera momentánea, estaba equivocado, porque coge él en forma completa, pilla de un ala a King, de otro a Queen, que por cierto, Queen, curioso, porque tiene como un cuello que se estira, como si fuera o bien el perro de Toy Story, o bien un humano robot, es decir, un cyborg como Frankie. Pero bueno, sinceramente eso me parece un detalle sin especial importancia, no creo que Oda vaya a entrar mucho en materia con esto después de lo que se viene ahora. Y entonces Marco agarra, pues de una a la uno y de una a la otra, y Zoro, que está en las garras de Marco, y efectivamente lanza volando a Zoro a la azotea, es decir, Zoro consigue llegar, y mientras tanto Queen, pues mientras está ahí agarrado en este de Marco, dice, ¿pero este tío es invencible o qué demonios? Y es que es verdad que Marco, invencible, hombre, no sabemos si la palabra como tal es invencible, pero si tiene el poder de estar regenerándose constantemente, gracias a Zoko Monomi, y además es muy fuerte, pues cerca de invencible puede estar. Ahora, recordemos que en Marineford tuvieron que ponerle esposas de Kairoseki, si no, era imposible frenar a Marco. Oda pega otro salto de situación, ¿vale? Estamos viendo que de momento son como situaciones muy concretas, muy directas y cortas, y ahora de repente vamos hablando de Momonosuke, Yamato y Shinobu, que Shinobu yo creo que a nadie le importa ahora mismo, y vemos a Momonosuke bastante impactado con el tema de la D, es lo primero que dice, ¿Di? Un momento, ese es el cuaderno de bitácoras de mi padre, no sé qué, o sea, básicamente que se da cuenta, y Yamato, pues bueno, Yamato sonríe, y dice que efectivamente así es, y que ella lo estaba guardando, lo leyó y demás, pero que lo estaba guardando porque no se esperaba en ningún momento que pudiera llegar a encontrarse con Momonosuke, con el hijo biológico de Kozuki Onen. Entonces Yamato dice, pues que obviamente se lo va a devolver porque le pertenece, vemos aquí que Yamato no tiene ningún viramiento, no tiene celos de Momonosuke y nada por el estilo, es una persona muy legal, y se lo da, y nos explica que bueno, pues que en ese cuaderno está básicamente todas las aventuras, lugares visitados, ¿vale? y situaciones vividas por Kozuki Onen, todo eso está plasmado en ese cuaderno, es decir, Yamato, si se lo ha leído enterito, puede ser que con la tontería sepa más que Luffy y compañía. Y le cuenta cómo, pues bueno, que sabe que Momonosuke nació hace 20 años en el barco de Shirohige, luego se fue al barco de Roger y demás, todas las aventurillas básicamente de Momonosuke y Onen a bordo de los mejores barcos de la historia, y que también explicaba cómo había una profecía que decía que dentro de 20 años unos jóvenes llegarían a Wano para, en caso de que Oden muriese, que esos jóvenes asesinarían y derrotarían a Kaido. ¿Qué es lo que pasa? Que Yamato dice que contaba con que uno de esos jóvenes fuera Ace, pero se enteró de su muerte y ya pues obviamente sabe que no. Tras esto, de repente, pegamos un pequeño flashback, vuelta al flashback de Yamato y Ace, y entramos, Nakamas, en la primera parte clave del capítulo, donde parece una conversación sin más de mierda, pero es que no, como siempre Oda no deja cosas así en el aire porque sí. Vemos pues que Ace dice algo sobre Luffy, algo que Luffy dijo en su momento cuando eran niños a Yamato, y le dice como, no, 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 perdona, olvida lo que te he dicho y ni se te ocurra reírte de lo que dijo Luffy, ¿vale? Porque tanto yo como Sabo, o sea, Ace y Sabo, nos reímos en su momento cuando lo dijo, pero lo veíamos tan convencido que decidimos apoyarle totalmente. Y la conversación de momento se queda como en eso, ¿no? No nos dicen qué es lo que dijo exactamente Luffy. Os dejo por aquí una imagen, ¿vale? Este detalle no me he dado cuenta yo exclusivamente, o sea, yo no he sido quien ha encontrado exclusivamente los capítulos, esto ha sido One Piece Crew, una cuenta de Twitter, ¿vale? Aquí tenéis la imagen, el pantallazo y demás, pero aquí vemos la primera imagen. Luffy diciendo eso, pues que él va a ser algo, no sabemos qué, porque literalmente eso se queda en unos puntos suspensivos y se queda cortado. Lo primero que podemos pensar es, pues dirá de ser en el rey de los piratas y no sé qué, pero no por motivos muy sencillos que ahora vamos a ver según vaya contando este trozo de capítulo. Yamato sonríe, llora y dice que él nunca se reiría de lo que dijo Luffy y luego piensa por dentro, porque es exactamente lo que dijo el rey de los piratas. Las mismas palabras que en su momento sorprendieron a Oden y lo dejó ahí remarcado en el cuaderno de bitácoras este que tiene, ¿vale? Son las que dijo el propio Luffy y es que es más, esto que nos cuenta Yamato de que a Oden le sorprendió y lo dejó en el cuaderno y no sé qué, esto también existe un capítulo Nakamas donde se nos plasma, se nos plasma y es en el flashback de Oden, aquí tenéis la imagen, Nakamas también, donde Roger dice lo mismo, yo seré algún día o yo algún día seré no sé qué y se quedan puntos suspensivos y vemos que Shirohige tiene la misma reacción, se ríe y Oden se queda flipando y aquí mismo es donde nos dicen como que se quedó perplejo, se quedó loquísimo. ¿Qué pasa? Los dos están diciendo, Luffy y Roger están diciendo que algún día serán algo, algún día harán algo, no sabemos el qué, pero no puede ser ser el rey de los piratas, porque para cuando Roger dijo esto no existía el concepto de rey de los piratas. ¿Puede ser el hombre más libre del mundo? Puede ser, pero ¿alguien como Shirohige, alguien con el poder de Shirohige, por ejemplo, se reiría de esas palabras de Roger? Sinceramente me parece que no. Que Ish y Sabo se rían porque Luffy dice que quiere ser el hombre más libre del mundo. Eso haría gracia, yo creo que no. Es algo que no sabemos, Nakamas. Esto es lo que os estaba diciendo, que Oda ha abierto un nuevo misterio. Tienen un sueño. Bueno, Roger tenía un sueño y Luffy tiene un sueño que no sabemos cuál es, no es ser el rey de los piratas, posiblemente no sea ser el hombre más libre del mundo y debe ser un sueño complicado, muy difícil. Sin embargo, tampoco puede ser un sueño como, no, yo romperé todos los cimientos que están en el Grand Line y uniré todos los mares y causaré la libertad absoluta del mundo. ¿Por qué no puede ser eso? Porque Luffy era un niño cuando lo dijo. Y Luffy, siendo un niño, pues lo lógico es que no tenga el sentido común para decir todo eso de voy a unir los mares y crear la libertad en todo el mundo de derrocar al gobierno mundial. No, tiene que ser algo inocente, algo que salga de dentro de Roger y de Luffy que claramente viene originalmente de Joy Boy. Es decir, que Joy Boy tendría una aspiración, sea cual sea en el mundo, murió, no consiguió cumplirla, la voluntad fue heredada. Roger tampoco consiguió cumplirlo, por mucho que él lo dijese. Y esa voluntad ahora ha llegado a Luffy, donde Luffy sí que lo cumplirá. ¿El qué? No lo sabemos. Seguimos con esta parte del flashback del capítulo, donde Yamato le entrega una Beaver Card a Ace, concretamente toda la hoja entera, ¿vale? Se queda un trozo de Yamato y se lo entrega a Ace y Ace se queda como, ¿qué coño es esto? Y le dice, es tu Beaver Card. Con esto podremos reunirnos siempre que queramos, cuando estemos en problemas o lo que sea, y si algún día mueres pues se quemará. Le explico un poquito toda la explicación que Luffy recibió por parte de Ace. Aquí tenemos la primera referencia de todas así un poco a capítulos anteriores, bueno, quitando lo que acabamos de decir de Roger y Luffy, porque la explicación que le da Yamato a Ace es literalmente la misma que le da Ace a Luffy. Y ahora Yamato sigue hablando mientras vemos como Luffy va subiendo los pisos y rompe la puerta para llegar a la azotea. Mientras explica todo esto, Yamato dice, luego me enteré que a los dos años Ace falleció, Ace murió porque se consumió su Beaver Card, vi la noticia en el periódico y demás, y también escuché como su hermano pequeño iba haciéndose un hueco en el mundo de los piratas, y da la casualidad de que ese hermano pequeño es el que habéis traído aquí a Onigashima, a Luffy, y a partir de aquí es cuando empieza ya la parte fuerte, fuerte, fuerte del capítulo, la epicidad y también ciertos trasfondos detrás. Y de repente se nos presenta un panel terriblemente enorme donde Luffy llega al piso de arriba, andando con los demás supernovas esperándole ya, es decir, bueno, los supernovas de la alianza, es decir, Keith, Killer, Zoro, que ya ha conseguido subir, Trafalgar Law, y actualmente Luffy, son cinco, ¿vale? A un lado, mientras que al otro se encuentran los dos Yonko. Mientras vemos esta imagen, Yamato explica que Oden, en su cuaderno de bitácoras, catalogó el futuro como que en más de 20 años llegará una nueva generación con poderosos piratas liderándola quienes arribarán al nuevo mundo, y que si Oden muriese, ellos serán los que se encargarán de derrotar al Yonko Ukaido. De repente vemos a Luffy ya con más aires del rey de los piratas que cualquiera hay sobre esa azotea, y vemos cómo va andando hasta llegar a una imagen que es simple pero muy impactante, porque vemos que pasa entre Kaido y Big Mom, los dos tienen ahí pues como un huequito, y Luffy va andando tranquilamente y pasa entre ellos dos para ir a aquel que está detrás de ellos, Kinemon derrotadísimo, vivo, pero hecho mierda, y todos los demás vainas rojas también, por ahí, todos reventadísimos. Y mientras va pasando Luffy, tras eso, Kaido le dice a Big Mom, Lilin, ¿sabes qué es lo que me dijo este niñato que tenemos aquí enfrente? Y Big Mom también se ríe y dice, este es el pringado que dijo que quería mi cabeza. Y Kaido vemos que le critica un poco a Luffy y le dice, oye tú Renacuajo, vuelve a decir lo que dijiste en aquel entonces, haciendo alusión, ya sabemos todos, a la clásica frase de Luffy de que él será el rey de los piratas. Luffy aparentemente le ignora, se agacha, va a donde Kinemon y le dice que perdón por llegar tarde. Y aquí ya vemos una parte del capítulo que tiene muchísima carga emocional, porque vemos a Kinemon llorando y como os dije en el YouTube morado mientras leíamos el capítulo en directo, no es simplemente una imagen de Kinemon llorando, es una representación de toda la impotencia, de toda la frustración, de que no han conseguido vengar a Kosuki y Oden. Han sido 20 años para muchos de los vainas rojas, como Kyoshiro barra Denjiro, fingiendo ser un aliado del Shogun durante 20 años solamente para esperar a este día. Gente como Asura, Douji, perdiendo cada día más y más la esperanza durante 20 años, desinflándose esas esperanzas de vengar a Kosuki y Oden. Algunos que dieron un salto temporal como Kinemon y compañía, sin saber a dónde iban a llegar, dónde iban a caer y qué tendrían que hacer sin tener nociones de navegar ni nada por el estilo. Toda esta gente ha estado 20 años de una manera o de otra sufriendo para intentar que llegase el día de hoy y conseguir asesinar y derrotar y vengar a Kosuki y Oden de las manos de Kaido. Y sin embargo no lo han conseguido. Esa viñeta tan simple que vemos aquí de Kinemon llorando, para mí y creo que para todo el mundo, representa eso. No es simplemente Kinemon llorando porque no ha conseguido derrotar a Kaido. Y tras toda esa carga emocional, Kinemon dice que no podrán mirar en el otro mundo a Oden a la cara. Así que por favor, Luffy, salva el país de Wano. Y Luffy, ya aquí rayadísimo con una mala hostia que no puede con su vida, dice que por supuesto que la hará porque es el país de sus amigos. Aquí también posible pequeña referencia a que el clan B y el clan Kosuki en su momento anterior eran unos aliados muy fuertes. Aquí Kaido ya se cansa de esperar, se gira porque está parándole la espalda, levanta al mazo y según está a punto de reventar a Luffy, el propio Luffy le dice a Trafalgarlo, le dice Torao, por favor, mándalos al piso de abajo. Lo hace un Shambles, manda a todos los vainas rojas al piso de abajo, es decir, se descarta que los vainas rojas ya vayan a pelear más. Esto ya es un duelo entre piratas. Supernovas, nueva generación. Contra Yonkous, vieja generación. Y según se acerca el mazo de Kaido hacia Luffy, lo hace el Shambles para mandar a todos abajo. Luffy esquiva semejante golpe de Kaido que destruye bastante parte del suelo y prepara un nuevo ataque. Se muerde el dedo, crea una tercera marcha, la recubre de Haki, y mientras está cargando este ataque, bastante interesante, ahora lo analizaremos el ataque, vemos como una cara de enfado terrible de Luffy que plasma lo que todos sentimos posiblemente ante Kaido y Big Mom y demás en ese momento. Y cómo le van viniendo todos los recuerdos, porque por mucho que Luffy sea malo recordando nombres, por mucho que a veces no se acuerde de cosas que han pasado, por mucho de esas cosas, las cosas importantes a Luffy se le quedan y muy bien en la cabeza. Mientras le van viniendo algunos de los recuerdos más emblemáticos, aquí también a modo de guiño, de rememorar un poco One Piece, algo que os he dicho que Oda está haciendo indirectamente en este capítulo, le van viniendo a Luffy los recuerdos más importantes, digamos, de relación entre los Kozuki y Luffy. Vemos por ejemplo la clásica imagen de que Raizu Dono está a salvo, cuando nació la alianza entre Ninja Pirata Ming Samurai, con Nekomamushi sonriendo, diciendo que ya son aliados. Como Nosuke llorando a más no poder diciendo que quiere salvar a Wano y derrotar a Kaido, quiere asesinar a Kaido, la muerte de Yasuye y muchos más momentos que simbolizan toda la situación malvada de Wano, toda la dureza que hemos ido viendo prácticamente desde Pong Hazard. Pasan todos esos recuerdos y de repente Luffy hace el Red Rock, que viene a ser básicamente como un Red Hawk, pero en tercera marcha, que es un poñetazo increíble, envuelto de fuego, que coge y le golpea a Kaido, pero no le golpea como cuando le golpeó al principio de Wano, ¿os acordáis? Ese momentito donde parece que le hizo daño a Kaido, pero luego Kaido se levanta y le revienta a Luffy y ya está tan tranquilamente. No, Luffy en Udon ha evolucionado, Luffy ha evolucionado no solo como nivel de personaje, sino como persona también. Vemos que en ese puño no va simplemente una mejora en el hack avanzado, un nuevo ataque de la tercera marcha, fuego, no, también van muchos sentimientos y ya sabemos que los golpes con sentimientos son bastante más poderosos y tumba a Kaido, pero tumba de manera impactante porque la propia Big Mom dice, oye Kaido, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te ha tumbado tan fácil? Y lo deja planchadísimo en el suelo, Big Mom con cara de asombro, incluso el propio Kaido, con la cara como ligeramente quemada, porque según cae está como envuelto en fuego por el ataque de Luffy, ¿vale? Y con la cara pues como medio calcinada, digamos, también alucinando bastante, Luffy agarra su sombrero de paja en una silueta muy característica que ahora enseñaremos y dice que él es Monkey V, Luffy, y será la única persona que se convertirá en el rey de los piratas. Y con eso Nakamas se cierra el capítulo, un capítulo que os repito, hay que analizarlo más en profundidad, hemos visto que ya tiene bastantes guiños a lo que ha sido a lo largo de la historia, pero es que en esta parte final hay dos guiños también bastante importantes. El primero es lo que os acabo de mencionar, Luffy agarrándose el sombrero. Esta imagen es la de Luffy agarrándose el sombrero, bueno, pues creo que tiene cierta referencia al capítulo número uno de One Piece, ¿no? Llamadme loco. Y luego también tiene otra gran referencia de un momento bastante simbólico, que es básicamente cuando Luffy le mete el Red Rock a Kaido, ¿vale? Porque vemos, bueno, vemos el Red Rock, un ataque tremendo, pero es terriblemente parecido a cuando Luffy, a la vuelta del Time Skip, le mete el Jet Pistol al Pacifista. Son ataques iguales. Y este ataque en Nakamas, el Jet Pistol, implicaba algo, tenía algo detrás, no era un simple puñetazo, era un puñetazo que demostraba cómo antes no fueron capaces ni de herir prácticamente entre Luffy, Sanji y Zoro a un mísero pacifista y a la vuelta del Time Skip, Luffy se lo carga de un golpe. Se entiende la referencia, ¿no? Se entiende que en esos dos años hubo una evolución muy considerable. Esto en Nakamas, para mí es claramente una referencia al Jet Pistol de aquel entonces de Luffy y también nos da a entender o da con este ataque que Luffy, el Luffy que entró en Udon y el Luffy que salió de Udon no son el mismo Luffy. Entonces, Nakamas, creo que es un capítulo 1000 bastante peculiar y que no nos lo esperábamos de esta manera. Muchos igual nos esperábamos, pues yo que sé, a Im llegando a Wano con la cabeza de Kurohige, ¿no? Y diciendo sorpresa. Pues no, Nakamas, tampoco ha sido así. Sin embargo, además de ser un tremendo capítulo, porque el capítulo, independientemente de ser el 1000 o no, ha sido muy buen capítulo, ha estado repleto de referencias que yo creo que es lo que Oda quería hacer, ¿no? Un capítulo 1000 más que basándolo en la epicidad del manga, hacer un capítulo 1000 a modo de homenaje a toda la historia de One Piece. Y creo que está muy bien hacer un homenaje a la historia de One Piece en un propio capítulo. En lo personal, Nakamas, estoy muy contento de este capítulo. Ha sido increíble vivirlo con vosotros, leyéndolo en directo, ahora grabando esta review. Seguramente pronto hagamos más directitos y demás hablando de este capítulo, porque hay muchas cosas que comentar y seguro que algún detalle, alguna referencia, algo segurísimo que se me ha pasado. Si es así, Nakamas, ya sabéis, en los comentarios tenéis todo. Y por lo demás, pues nada, Nakamas, deciros que es un placer llegar al capítulo 1000 comentándolo con vosotros. Nunca me imaginé que cuando me abrí el canal, capítulo 700 y pico, nunca me imaginé que llegaría un día en el que estaría aquí con vosotros comentando el capítulo número 1000 de una serie que tanto me ha y seguramente nos ha dado en la vida como es One Piece. Así que muchísimas gracias a vosotros, mil gracias a Odas, a Odas, a Oda. Y nada más, que nos vemos prontito Nakamas con más vídeos y con la review del capítulo 1001. Que ya este Nakamas que llega el mil no es que acabe One Piece, es que avanza, es que la historia sigue y todavía le queda bastante para terminar y para dejarnos con la boca abierta. Algo muy característico de Oda. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!